A ella le gusta que la trate a mi manera Que le hable al oído y le cante poemas Que la lleve a la disco donde está la bellaquera Y bailemos un buen reggaetón A ella le gusta que la trate a mi manera Que le hable al oído y le cante poemas Que la lleve a la disco donde está la bellaquera Y bailemos un buen reggaetón Ya me dijeron que te hablaron mal Dicen que no me sé comportar Baby mala mía pueden hablar Pero envidian, solo yo te puedo robar Y hacerlo lento, ya es que tu cuerpo Me transforma de ángel a diablo por dentro Caballero de día y en la noche fantasías Son las que vivo con tu cuerpo Ángel de día y en la noche soy un animal Te gusta que me comporte mal Tú sabes que sí, no digas que no Ángel de día y en la noche soy un animal Te gusta que me comporte mal Tú sabes que sí, no digas que no A ella le gusta que la trate a mi manera Que le hable al oído y le cante poemas Que la lleve a la disco donde está la bellaquera Y bailemos un buen reggaetón Y bailemos un buen reggaetón A ella le gusta que la trate a mi manera Que le hable al oído y le cante poemas Que la lleve a la disco donde está la bellaquera Y bailemos un buen reggaetón Y ella me seduce, seduce, seduce al oído Y me dice quiero, quiero, quiero estar contigo Sedúceme, atrévete Volvamos a este perreo, un TVT Y ella me seduce, seduce, seduce al oído Y me dice quiero, 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 quiero estar contigo Sedúceme, atrévete Volvamos a este perreo, un TVT Ángel de día y en la noche soy un animal Te gusta que me comporte mal Tú sabes que sí, no digas que no Ángel de día y en la noche soy un animal Te gusta que me comporte mal Tú sabes que sí, no digas que no A ella le gusta que la trate a mi manera Que le hable al oído y le cante poemas Que la lleve a la disco donde está la bellaquera Y bailemos un buen reggaetón A ella le gusta que la trate a mi manera Que le hable al oído y le cante poemas Que la lleve a la disco donde está la bellaquera Y bailemos un buen reggaetón Ja, ladies, llego o sin canta El ritmo que te provoca Ja, sí, ey No, no, no Me gusta que la trate a mi manera Que le hable al oído y le cante poemas Que la lleve a la disco donde está la bellaquera Y bailemos un buen reggaetón